Las previsiones de asistencia a la concentración motera de Vila García de Arousa se quedaban cortas. La organización a cargo del motoclub local 36.600 tenía previsto acoger a más de medio centenar de motos en las esplanadas de Fedesca, pero finalmente hasta el recinto ferial se acercaban más de mil motos. Un auténtico éxito de convocatoria en este evento que se enmarca dentro de las fiestas patronales de San Roque. Moteros y moteras no solo llegados desde la provincia de Pontevedra o Galicia, sino también desde varios puntos de España, Portugal, Francia e incluso Bélgica. Una fiesta de las dos ruedas que multiplicaba el ambiente turístico en la localidad Arousana el fin de semana del arranque de las vacaciones de agosto. Una concentración motera en la que no faltaron la música, la bebida, también la comida y, por supuesto, los tradicionales juegos moteros, como por ejemplo esta peculiar carrera de motos lentas. En Vila García de Arousa se repartían además galardones, por ejemplo al motoclub más numeroso, que se lo llevaba Narón con sus 25 fojeteiros allí presentes. También se rendía homenaje al motorista de mayor edad, nacido en 1943, y al más joven, sin olvidar al belga, que conseguía el premio al motero llegado desde más lejos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!